El sector blockchain siempre ha sido muy interesante por la cantidad de airdrops que ha otorgado a los usuarios. ¿Qué son estos airdrops? Airdrops básicamente son regalos del cielo. Esto habitualmente suele ser por interactuar con diferentes protocolos antes de que haya salido o de que hayan sacado su propio token y entonces, como recompensa, una vez sacan el token, pues le dan cierta cantidad a los usuarios. Airdrops, determinados protocolos y proyectos, como por ejemplo Uniswap en el pasado, como Arbitrum, como Optimism, como Arkham Intelligence y más, han sido, si lo miramos en dólares, miles de dólares, únicamente por interactuar con algunas aplicaciones durante unos minutos. Ya está. Hay usuarios que han recibido 2.000, 3.000, 5.000 dólares, 7.000 dólares en airdrops. Es bastante impresionante. Yo, por ejemplo, personalmente, utilicé la plataforma de Arkham Intelligence. Es una plataforma que registra las diferentes wallets de diferentes organismos y exchanges y también personas importantes como Donald Trump y otros venture capitals, otros políticos, exchanges como Binance, como Kraken. Pues la utilicé únicamente invitando a unas 5 personas y recibí un airdrop de unos 1.000 dólares aproximadamente, lo que fue impresionante. Pues en este caso, os vengo a traer el airdrop de CK-Sync o ZK-Sync. Este será uno de los más grandes, os lo puedo asegurar. Y se estima que el token saldrá en la primera, en el primer trimestre de 2024. Entonces, llega un momento en el que hacen una captura de la blockchain y en ese momento, miran los usuarios que han interactuado y a raíz de eso, pues ya entregan tokens con esa captura. Es decir, que habrá una fecha límite para hacer estas cosas. Entonces, cuanto antes se haga, pues muchísimo mejor. Os comento también un poco más en cuanto al formato o la distribución de este token. Y es que 2 tercios del token serán entregados a los usuarios a través de airdrop. Lo que será alucinante. Y únicamente un cuarto restante, pues será a los venture capitals, a los insiders. Pero que 2 tercios, es decir, el 66 o 67% de la proporción total del token vaya directamente a gente que esté utilizándolo de antemano, significa que los usuarios van a recibir una gran cantidad de tokens. Y esto, pues lo tenemos que aprovechar, sin ninguna duda. Así que vamos a la página principal de este proyecto para que lo veáis. ZK-Sync.io, aquí lo tenemos. Ha sacado ya su blockchain principal, así que va a ser interesante interactuar en ella. Y os voy a enseñar unas aplicaciones que podemos utilizarlas para, digamos, ser elegibles para este e-drop. Y también os voy a enseñar cómo averiguar más aplicaciones por si vosotros queréis probarlas por vuestra cuenta. Bien, esta es la página principal, zk-sync.io. Vale, pues aquí podrás mirar un montón de información sobre el proyecto. Dice que parece muy importante la seguridad, la resiliencia, la comunidad, etcétera, este tipo de cosas. La hiperescalabilidad también. Tenemos aquí, pues, ya más información. Transacciones de testnet. Luego, pues, vemos más información que nos dan sobre el lago X. Y, básicamente, pues, el ecosistema entero de ZK-Sync. Bien, a lo que nos va a interesar nosotros es ir a este apartado de network y vamos a empezar en el apartado de bridge. Porque nosotros tendremos los activos en diferentes blockchains, como, por ejemplo, la Ethereum. ¿Vale? Entonces, una vez en el apartado de bridge, pues, aquí ya tenemos que conectar la wallet. Ahora, ¿qué wallet? La más conocida es la de Metamask. Pero la de Metamask ya tiene una interfaz, digamos, anticuada, entre comillas. Y están saliendo ya wallets más modernas, con más funcionalidades, con una mejor interfaz de usuario que Metamask. Yo recomiendo, personalmente, utilizar Ravi. Esta que veis aquí. Entonces, para descargarla, únicamente entraríais en la Chrome Web Store y ahí, pues, ya la descargaríais. Te voy a enseñar en un momento cómo. En Google tendrías que poner Chrome Web Store, como estás viendo. Entonces, sería darle. Y buscaríamos el apartado de Ravi. En este apartado, pues, ya únicamente la instalaríamos y ya la tendríamos. Bien, estamos de vuelta en el bridge. Entonces, una vez tengamos ya Ravi instalado, tendremos que conectar la wallet. En este caso, pues, sería a través de Ravi. Lo podéis hacer también a través de Metamask, pero no os lo recomiendo. Yo aquí, pues, lo voy a hacer con Ravi. Ahora tenemos que conectar la wallet. Y una vez conectada, pues, ya también nos da la opción de transferir activos de la mainnet, es decir, de la blockchain principal de Ethereum, a SikiSync. Que SikiSync o ZKSync es una Layer 2 de Ethereum. Es por esto por lo que podemos transferir activos de una Layer 1 a una Layer 2 de Ethereum a ZKSync. Y ahora en esta wallet no tengo ningún Ethereum. Entonces, aquí en este cuadro rojo me dice que tengo, pues, insuficiente Ethereum para hacer un bridge. Yo os recomiendo tener 0,01 al menos, 0,02 o 0,05 incluso. Incluso, pues, si queréis más, pues, está bien también. Ya que luego, pues, podéis transferir otra vez ese Ethereum de ZKSync a Ethereum de nuevo. Con un pequeño coste de transacción, pero será interesante porque cuantas más acciones se hagan, pues, más probabilidades hay de conseguir el airdrop y puede ser de miles de dólares. Entonces, siempre está bien. ¿Vale? No hace falta que utilicéis un montón de dinero, pero con 0,02, 0,03 sería suficiente. Entonces, una vez, pues, ya conectada la Wallet en la que tenéis Ethereum, pondríais aquí lo que queréis tener, 0,02, por ejemplo. Yo no puedo porque, como os he comentado, pues, en esta Wallet tengo 0, pero no es ningún problema. Bueno, le irías a continuar y ya se transferirían, pues, los Ethereum a la mainnet de ZKSync, que sería la blockchain ya principal. Ya se puede utilizar con las aplicaciones que tiene, lo único es que no hay token actualmente. Entonces, el bridge, como nos comenta aquí, tardaría unos 15 minutos y en 15 minutos ya tendríamos los Ethereum en ZKSync era. Y bien, más cosas que podríamos hacer o otro bridge alternativo a ZKSync sería el bridge de Orbiter. En este punto, podríamos hacer incluso otro bridge adicional. Es decir, hemos pasado 0,02 Ethereum o 0,03 desde el bridge oficial de ZKSync era. Pero, en este caso, podemos utilizar un bridge alternativo, Orbiter, para transferir más Ethereum a ZKSync era. Sería una opción diferente. Sería una opción adicional. Entonces, tendríamos que, de nuevo, conectar la Wallet con este botón de aquí. La conectaríamos. En este caso, nos sale la Wallet de Ravi, pero esto es porque Ravi es muy similar a Metamask. Entonces, muchos protocolos o muchos blockchains no la detectan como una Wallet diferente. Entonces, cuando os diga Metamask, podemos darle a conectar, aunque estemos utilizando Ravi, y nos conectaremos a través de Ravi sin ningún problema. Bien, una vez conectado, pues ya tendríamos lo mismo. Aquí nos sale para transferir Ethereum. Este sería el activo. Entonces, tendríamos dos opciones, Ethereum o USDC. Aquí, si escogemos Ethereum y hacemos de Ethereum a ZKSync era, pues aquí pondríamos los Ethereums. Por ejemplo, 0,02. También se puede hacer de diferentes blockchains. Por ejemplo, si antes lo habéis hecho de Ethereum a ZKSync era, esta vez podría ser de Arbitrum a ZKSync era. Es decir, de una Layer 2 a otra Layer 2. Estas transacciones, entre Layer 2, serían más baratas, porque las Layer 2 lo que hacen es abaratar en costes. Entonces, esto también sería importante tenerlo en cuenta. Bien, pongamos que habéis hecho ya un bridge de Ethereum a ZKSync era, desde ZKSync era Bridge, el oficial, y ahora hacemos otro bridge en Orbiter de Arbitrum a ZKSync era. Tenemos los Ethereums que hemos enviado en ZKSync era. Ahora, una tercera cosa que se podría hacer para aumentar las probabilidades de conseguir este airdrop sería irnos a un swap. Y supongo que algunos de vosotros conocéis al DEX más importante un swap. Pues en este caso sería un swap que es compatible con ZKSync era. En este caso es SyncSwap. Vale, entonces tendríamos que conectar de nuevo la billetera. Esto siempre se hace en cualquier DApp, aplicación descentralizada. La conectaríamos, vamos al Ethereum Wallet. Veis que ya no dice ni MetaMask ni Ravi, únicamente dice Ethereum Wallet, que es lo que es la wallet de Ravi. Una wallet compatible con la IBM. Entonces le damos. Nos conectamos. Y una vez conectados, es importante cambiarnos a la blockchain en la que estamos trabajando. Por defecto nos sale la blockchain de Ethereum, pero tendríamos que cambiarlo a la de ZKSync, que es donde hemos pasado nuestros Ethereums. En este caso o en este ejemplo que estoy poniendo. Así que lo cambiaríamos. Y le daríamos a Switch Network. Bien, una vez aquí, ya nos dice que estamos en la mainnet de ZKSync era alfa. Está en versión alfa, así que aún quedan versiones posteriores que vayan a mejorar su rendimiento, estabilidad, etc. Y podríamos hacer un swap. Como por ejemplo, de Ethereum y ZKSync, como nos dice aquí. Pongamos el ejemplo que hemos pasado 0,05. Tendremos que dejarnos un poco de Ethereum, ya que las transacciones van a consumir un poco de los Ethereums para realizarse. Entonces sería como dejarnos un poco de gasolina para realizar las transacciones. Pues si tenemos 0,05, podemos pasar 0,04. En este caso pues serían 67 dólares. Y una vez hecho esto, pues se podría hacer un swap de nuevo pasando. Le haríamos a este botón y sería pasar otra de los USDC a Ethereum. Una vez hecho esto, tendríamos de nuevo 0,05 Ethereums. Ya que lo que habíamos pasado de Ethereum a USDC, otra vez pues lo hemos pasado a Ethereum de nuevo. Tenemos los 0,05 Ethereums iniciales. Y podríamos volver a los breaches anteriores, a Orbiter y a ZKSync era. Y pasar, por ejemplo, en Orbiter 0,02 Ethereums de ZKSync era a Arbitrum. Y, por ejemplo, 0,03 Ethereums restantes de ZKSync era a, por ejemplo, Optimism, otra libertud. Si nos quisiéramos dejar un poco de Ethereum en la ZKSync era para trabajar aún más, hacer más cosas, podríamos pasarnos pues 0,02 y 0,02 y dejarnos 0,01 Ethereums. Sería un ejemplo. Y ahora estoy seguro de que muchos de vosotros diréis, esto es todo bien, probablemente aumente nuestras posibilidades de entrar en el AirDrop o de conseguirlo, pero a mí me gustaría probar más aplicaciones. ¿Puedo? Pues la respuesta es sí. Te voy a enseñar cómo. Aquí tengo una última web que es el ecosistema de ZKSync. Entonces, aquí tenemos todas las DApps disponibles a día de hoy o compatibles en la blockchain de ZKSync. Entonces, las que nos dicen aquí Live on Era están disponibles y son compatibles para utilizarse en esta blockchain. Y podrían aumentar las posibilidades de conseguir el AirDrop. ¿Vale? Entonces, lo podemos tener en cuenta. En este caso, también vemos la categoría. Aquí en la parte de abajo pues nos dice que es una wallet. Entonces, las wallets como tal podrían no aumentar las posibilidades. Yo recomendaría utilizar DApps como bridges, como swaps, etc. Entonces, habría que mirar. Por ejemplo, esto es una categoría DeFi. Es interesante porque todo esto de bridge, swap y tal, pues está dentro del ecosistema DeFi. Le podríamos dar. Y aquí nos dice, hace las criptomonedas más accesibles con un DEX. Pues si es un DEX, nos va a permitir hacer swaps. Pues interesante. Vamos a darle. Estamos ya en la aplicación de Mute. Nos dice que podemos invertir, que podemos intercambiar y podemos incluso conseguir yields. Es decir, conseguir beneficios con activos. También interesante. Vamos a entrar en la aplicación. Y como vemos, la primera opción que ya tenemos aquí, pues es un swap, como os he comentado. Pues entonces, con los activos restantes que tenéis, o incluso podríais hacer otro bridge más y pasar más activos, porque así pues aumentan las posibilidades. Tenemos el airdrop. Puedes hacer otro swap más, igual que lo que hemos hecho antes. De Ethereum a USDC. Por ejemplo, lo pondríamos aquí. El que sea. Bueno, primero tendríamos que conectar la wallet. Te daríamos aquí, aumenta más que Injected. Y una vez conectado, pues ya seleccionaríamos los tokens. Sería, por ejemplo, Ethereum, A, podría ser USDC, Bitcoin, etc. Sería, pues, realizar intercambios. Luego también tiene otras opciones que podríais probar. Como, por ejemplo, realizar un pool en esta DIAB. Un pool básicamente es proveer liquidez con dos pares. Por ejemplo, el par de USDC, Wrap Ethereum. Y aquí tenemos que los porcentajes anuales de lo que está pagando este pool, pues, son entre el 12 y el 29%. Que no está mal. Y entonces sería, pues, ir mirando dentro de aquí el ecosistema ZK Sync, pues, todas las aplicaciones que veamos que sean de nuestro interés, utilizarlas para que así nuestras posibilidades de conseguir airdrop sean superiores. Entonces, pues, aquí tendríamos, por ejemplo, las wallets. Las wallets no serían tan interesantes. Podríamos buscar aplicaciones DeFi. A ver si encontramos otra. Y os pongo otro ejemplo. Gen Finance. Gen Finance también sería bastante interesante utilizarlo. Vamos a ver si encontramos alguna más. A ver, porque también tiene que poner el iPhone Ibra, como os he comentado. Y aquí tenemos otra, Layer Swap, que os dejo para vosotros. Para que la probéis por vuestra cuenta. Así que, dicho esto, espero que esto os haya sido útil. Esto, además, si lo hacéis días alternos o semanas alternas, o cada semana, pues, incluso también podría aumentar aún más las posibilidades de que consigáis un airdrop potente. Incluso hacerlo, pues, cada 3, 4 días, cada 7. Ir probando diferentes aplicaciones también sería muy interesante. Para así aumentar aún más las posibilidades. Entonces, si este vídeo te ha sido útil, recuerda, deja tu like. Eso me ayuda muchísimo. Hace que el vídeo se convierta más popular. Y, si no estás suscrito y te ha gustado el vídeo, pues, te recomendaría que te suscribieses. Y no te perderás los siguientes vídeos sobre tecnologías emergentes que voy a crear. Así que espero que te haya gustado. Que tengas mucha suerte para conseguir el airdrop. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!